Colo, querido, Tire y Afloje, ¿cómo es la historia? ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andás? Buen día, buen día para todos. Bueno, los vecinos cansados de tanto tragar polvillo, ¿no? Por producto justamente de esta obra que no ha terminado. ¿Qué dicen desde Agua? Que este tramo, o esta parte, Calchines y Alberdi, va a terminar la próxima semana, o en estos pocos días, y después empieza a repavimentar, así que es una buena noticia. ¿Qué era lo que esperaban también los vecinos? Que no tenían respuesta, dicen yo, por parte de Agua. Colo, te voy cortando, así vamos guiando a la gente. Calchines y Alberdi, que le contamos a la gente, se levantó un tiempo de un corte, pero estuvo un montón de tiempo cerrado. Y ahora, bueno, otra vez, y la verdad que hay polvillo, está todo medio... Necesito un ortodoncio a la calle. Está toda media cuchufleta. Pero además, claro, la tierra... Una cosa es pasar un ratito, y otra que está todo el día ahí, es como que es constante, no es que va levantando. La arena, el coso, está ahí, veo a la señora, a esa esquina pobre, la veo a la esquina. En la esquina de pobrecita veo ese grupito que la verdad es constante, es constante. Verlos una cosa, yo entiendo que hay que hacer obra, y pasan estas cosas, pero hace mil años que están con este tema. Colo, perdón que te corte, lo pongo en situación para recordar a la gente donde uno va a planta de cervecería, para que sepan la cantidad de tiempo que lleva, que lleva este corte de calle, ni hablar después, bueno, con los Sargento Cabral, que también viene, ahí en la Escuela de Asalle, con el candidato, y nosotros estamos a calle cortada, no con este problema de polvillo, porque la calle está totalmente cortada, y ahí no hay viviendas, pero bueno, se sabía que para algunos trabajos se iban a necesitar casi hasta dos años. Pero bueno, vuelvo con vos con este tira y afloje entre vecinos y asa, Colo. Sí, y bueno, vamos a escuchar a los vecinos, después vamos a escuchar a Germán de Ciervo, cero de Aguas Santa Fecina, que habla justamente de esto. A ver, vuelvo a repetir, están esperando respuestas. Llegó la respuesta, por lo menos a través de los medios, y esperemos que esto cambie un poco la situación. Es una obra hiperimportante, no solamente para el barrio, sino también para la ciudad y la región, de una nueva planta potabilizadora. Sí, buenísima. Que es bárbara, que es bárbara. Bueno, es cierto, tenés que convivir todo un año con todo este trajín, de que te cierran la calle, de que te labiritan, de que están en estado deplorable, que el polvillo, es una situación caótica, se entiende, pero bueno, acá hay una respuesta por parte de Aguas Santa Fecina. Escuchamos primero a los vecinos y después a Germán de Ciervo. Estamos reunidos acá porque podemos llamarle que llegó un punto límite en la paciencia de todos los vecinos de lo que, bueno, vivimos en calle Calchines y Alberdi, porque en octubre del año pasado, ya es de público conocimiento, comenzó con esta mega obra de lo que es la nueva planta potabilizadora de aguas provinciales. Soportamos y estamos de acuerdo con la obra. Siempre dejamos en claro que la obra debe hacerse, está perfecto, tiene que avanzar, pero la situación que se nos presenta hoy en día es la particularidad con la que se llevó adelante la obra. Hoy nos encontramos ante una desidia, un abandono, más allá de las causales y las excusas que nos puedan poner o manifestar, porque nosotros obviamente no estamos interesados en las cuestiones contractuales entre ASA y la empresa que construye. Lo que nosotros estamos reclamando es el estado de abandono de las calles, tanto de Alberdi como de Calchines. Es intransitable. Nosotros ya no podemos vivir porque se ha dejado librado al azar lo que es la parte del mejorado. Desde el primer día nosotros dijimos que vamos a tener toda la paciencia del mundo, porque es lo que nos pidieron, pero la paciencia tiene un límite. Nos intentamos comunicar, hablamos varias veces con los encargados de obra, siempre nos prometían, nos decían que sí, directivos de ASA no dan la cara. Y eso es lo que a nosotros hoy nos tiene muy mal y sinceramente vamos a tratar de tomar medidas mucho más fuertes, como por ejemplo hasta llegar a cortar la calle. Desde diciembre que la obra se paralizó, literal, se paralizó. Lo importante es que estamos en el marco, vale darle un contexto de una obra que es fundamental para el crecimiento de la ciudad, que es la ampliación de la planta potabilizadora. Una obra de muy gran envergadura que va a permitir mejorar y ampliar la prestación del servicio a toda la ciudad por los próximos 30 años. Y en el desarrollo de esta obra ya se ha ejecutado el tendido del 50% del acueducto de transporte de agua cruda, de la futura nueva toma potabilizadora que también está prevista en la obra. Esto implica que esta semana se empezó con lo que es la prueba hidráulica del tramo del tendido ya ejecutado del acueducto para verificar de que no haya ningún inconveniente y poder concretar, una vez que esto resulta exitoso, la repavimentación de todo el tramo, como decía, del tendido de este acueducto, que es un acueducto de muy gran diámetro, de un metro veinte de diámetro, que también implicó y va a completarse algunas renovaciones del servicio domiciliario a lo largo de su tendido, precisamente para mejorar el servicio a los usuarios y evitar futuras aperturas en las calzadas después de que se haga la reconstrucción del pavimento, que es lo que se va a hacer, como decía, una vez que se complete la prueba hidráulica, ya se hizo la refacción de veredas y de cordón cuneta y resta de esto. ¿Cuánto tiempo va a llevar justamente esta prueba? La prueba hidráulica se inició el martes y estimativamente es una semana y una vez que concluya esto, como digo, se van a completar la renovación del servicio domiciliario, donde se tiene ya establecido que hay conexiones de vieja data y después se va a iniciar el proceso de repavimentación de estos casi 450 metros del conducto que va a tener 800 metros y después lo que va a continuar es, desde el punto donde se llegó, que se inicia en Güemes y Calchines, se va a proseguir hacia Avenida Alén con el tendido del acueducto de agua cruda y también otro frente que se va a continuar es el del desagüe de los nuevos módulos de la planta por Alberdi hasta Alén también, a una cámara de un desagüe pluvial existente. Lo más importante es que esta obra continúa a pesar del contexto complejo que estamos atravesando, que no se ha interrumpido y se va haciendo de acuerdo también a las cuestiones que hay que ir sorteando en la coyuntura que estamos atravesando.